Los jugadores de la selección española ya están concentrados para los partidos ante Macedonia e Inglaterra. El único que se ha parado a hablar a su llegada al hotel de concentración de la selección ha sido Ander Herrera, que vuelve al equipo nacional y que vivirá uno de los partidos más especiales que se pueden vivir con La Roja en un estadio que es puro fútbol, Wembley. Hombre, por supuesto que es especial, es especial jugar en el país donde estoy teniendo la oportunidad de ejercer mi profesión, pero lo más importante es el sábado que es el clasificatorio, es el que importa para el Mundial y bueno, contento de ser parte de este equipo. Al final jugar en Wembley es un estadio mítico, es el estadio más importante de Inglaterra, he tenido la oportunidad de conseguir dos títulos allí con mi equipo y bueno, ahora poder participar con la selección, ojalá pueda jugar y un placer.